Muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a tener una nueva entrevista con nuestra muy querida doctora María Bielsa. María, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerte aquí en Integrasaludtalavera.com con un nuevo tema que hasta ahora no habíamos tratado y que, bueno, nos estáis contando que tenéis cada vez más consultas al respecto de esto y que tiene que ver con los cambios de la voz que se producen en la pubertad. Y, bueno, queríamos que nos contaras un poco sobre esto, porque ¿cuál sería el tránsito normal o los cambios normales que se producen de la voz infantil hacia la que viene ahora a ser la pubertad? Bueno, las hormonas influyen muchísimo en la voz. La laringe es un órgano diana de las hormonas y, sobre todo, las hormonas sexuales y las hormonas tiroideas producen cambios en la voz. En la persona, en el hombre y en la mujer, este cambio de voz es paulatino y los niños, pues entre 6-7 años, niños y niñas tienen prácticamente un tono de voz igual. Un niño y una niña de una edad inferior a 8 años no se diferencian. En cambio, en la niña, poquito a poco va bajando el tono hasta que llega a la edad adulta, poquito a poco va bajando 3, 4, 5 tonos, muy paulatinamente en años sucesivos. Y, en cambio, en el chico, este cambio se produce muy bruscamente en meses, algunas veces, incluso parece que es en semanas, ¿no? Y se produce un cambio de casi una octava, es decir, casi 7 u 8 notas musicales hacia abajo. Pasa de tener una voz aguda de niño o incluso una voz infantil, ¿no? Cuando tiene 9-10 años a tener una voz de varón adulto cuando llega a los 13-14. Ese cambio es tan brusco algunas veces que psicológicamente es difícil de asumir. Entonces, se enfrentan a veces con una época en la que la voz está inestable, con gallos, incluso con disfonía, ¿no? Encuentran el tono en el que tienen que hablar y es cuando se producen algunas disfunciones que nos llegan a la consulta. O bien el adolescente que está disfónico y no se encuentra nada en sus cuerdas vocales simplemente no sabe cómo utilizar su sistema fonador. El tono que utilizaba anteriormente pues ya no le sale porque la laringe crece, las cuerdas vocales aumentan de tamaño, aumentan de longitud y la estructura de la cuerda vocal se estabiliza, se conforma. Y entonces el tono de voz que estaba acostumbrado a emitir pues no lo emite, le sale una voz rara. De manera que a veces se produce lo que llamamos voz de falsete en la que la laringe ya ha crecido, ya se ha producido el cambio hormonal en todos los órganos sexuales, pues testículos, vello axilar, vello púbico, vello facial. Y en cambio la voz sigue instalada en una frecuencia, en un toro infantil. Entonces nos encontramos con chicos de 17, 18 años, incluso personas adultas que han convivido con esa voz que vienen a ver qué les pasa en la voz porque tienen una voz fina de pito. En algunas ocasiones esto les avergüenza y les acompleja. Algunas personas no se sienten identificadas con esa voz, como es lógico, porque sienten que no son ellos que están dando una sensación de inmadurez o de baja autoridad. Si son personas que tienen responsabilidades laborales, incluso al teléfono les pueden confundir con su mujer o con su hijo o con su hija. Entonces algunas veces acuden para ver si podemos cambiarlo y claro que se puede modificar. Primero hay que descartar que haya un trastorno hormonal, evidentemente, pero cuando comprobamos que el resto de los caracteres sexuales secundarios, por ejemplo la nuez, ya es una nuez visible, la laringe ha crecido y a la exploración la laringe, que es una laringe ya madura, con unas cuerdas vocales de buen tamaño y grosor, pues lo que hay que hacer es una reeducación de la voz, enseñándoles a utilizar el tono que les corresponde. A veces ellos se sorprenden, se asustan, ¿no? Cuando con algunas de las técnicas que utilizamos, pues sale la voz grave de varón que les corresponde. Entonces, bueno, si no hay una resistencia psicológica, que a veces hay, de que te has habituado a un tono determinado de voz y no te atreves, ¿no? Nosotros ven a ir al instituto ahora de repente con este bozarrón cuando hablaban ayer. Bueno, pues a veces hay una resistencia psicológica del chico o incluso del adulto, ¿no? Que ya se ha habituado a que en su entorno se le conozca con una determinada voz, pero si no es así, en muy poquitas sesiones generalmente se puede modificar el tono de voz. Claro, no es algo que sea grave, digamos, es lo que decimos. Al final es casi que una necesidad personal de cuidado de tu relación con los demás, ¿no? De ver cómo te ves tú frente a los demás y cómo te ven los demás también, lo que decías, ¿no? De no sentirte identificado. Y es bueno que nos digas, además, que no es algo que es difícil de tratar, sino que realmente que son cosas que podemos ir superando. Y lo bueno que además que en tu centro hay apoyo psicológico, además de la parte de la reeducación de la voz y demás, y eso también da un enfoque integral del tratamiento. Sí, pero lo que es importante es que sea la propia persona quien demande el cambio. Porque a veces vienen traídos por la madre o por la novia o por quien sea, ¿no? Y tienen que estar primero convencidos de que eso es lo que quieren. Por eso para mí es importante que en la primera entrevista yo entienda que sean ellos quienes no se identifican con la voz y soliciten que se les haga tratamiento. María, no sé si quieres dejar alguna recomendación con respecto a lo que hemos estado hablando hoy sobre este súper tema de los cambios de la voz en la pubertad. ¿Quieres dejarnos alguna recomendación o algún mensaje para las personas que nos siguen? Pues a los padres quizá, de los adolescentes que no han cambiado la voz y que pueden estar teniendo una disfonía persistente consultando. Consultando porque puede ser un problema funcional, simplemente una falta de adaptación a esa nueva voz y se les puede ayudar perfectamente en muy poquitas sesiones a hacer ese cambio de voz. Y en el adulto, que no esté conforme con su voz porque note que es una voz demasiado fina o demasiado aflautada, afeminada o infantil. Es decir, cuando uno no está conforme con su voz, se puede ver si realmente es eso lo que tiene que ser. Con lo cual, bueno, pues, o se puede modificar. Hay algunas veces que identificamos que hay un problema funcional, una falta de acoplamiento de las cavidades de resonancia, del tono, del aire, etc. Y se puede ayudar perfectamente a la persona a llegar a un tono de voz más acorde con lo que se identifica. Pues perfecto, doctora Bielsa. Muchísimas gracias por esta entrevista, por estar siempre ahí. Y, bueno, ya sabemos, hasta la próxima porque esperamos siempre más entrevistas. Muchas gracias a vosotros. Un placer.